Música Alza las manos, vive tus sueños, es tu vida, pon empeños Vive tus alas y empieza a volar, vive por todo y tu libertad Alcarta tus sueños, alarga tus metas y su pleno que tu prometas No te mientas a ti mismo, lucha toda vez por no caer en el abismo Levanta de la cama, alza la mirada, demuéstrate que nada te para Que no tienes freno, que no hay ningún pero, que suenas más alto que cualquier trueno Lucha por todo y tenlo claro, olvida de una vez todo tu pasado Si vas a llorar que sea de emoción, y el corazón es fuerte pero es un corazón Cruza fronteras, echa a volar, no existen barreras en ningún lugar Escucha la orquesta de la libertad, cierra los ojos y porta a soñar Luto sediento, calo con sed, sediento de cumplir mis sueños de una vez Pero no me rindo, tengo que seguir, caí más de una vez y no me arrepentí Alza las manos, vive tus sueños, es tu vida, pon empeños Estigue tus alas y empieza a volar, vive por todo y tu libertad Alcarta tus sueños, alarga tus metas y su pleno que tu prometas No te mierdas a ti mismo, lucha otra vez por no ganar el abismo Por un sueño sigo gritando, sigo cantando, sigo rapeando Por un sueño llegué donde estoy, y es que soy de mi cada día de hoy Soy el vendedor, y esta es mi patina, porque poco a poco sane mis heridas Y ahora dime quien me puede, quien me va a frenar Extiendo mis alas y empiezo a volar Y me motivo y alucino y escribo lo que digo Y ahora vivo y percibo que exigo mis sentidos Y frename, parame, intenta detenerme Mírame, observame, quien es el más fuerte Y me expiro y te digo que este es mi destino Que había dos caminos y este he cogido Y ahora dime quien me puede, quien me va a frenar Extiendo mis alas y empiezo a volar Alza las manos y toca las nubes Coge tu ánimo y sube, que sube Extiende tus alas y echa a correr Luego a saltar y ya sabes que hacer Alcanza tus sueños, esa es tu misión Puedes hacerlo, recuérdalo No te mientas y aprenda a valorarte Mira en tu corazón, estoy esperándote Vive tus días, vive en tu mundo Dibuja sonrisas a cada segundo Y vuelo, noto calor de las nubes Y floto, y olvido lo malo que tuve Se siente el amor de mi gente El origen de esta canción, la razón de mi presente Si la luz se apaga la oscuridad, brillará Porque trae la racha mala, llega la felicidad Alza las manos, vive tus sueños Es tu vida, por el empeño Extiende tus alas y empiezo a volar Vive por todo y tu libertad Alcanza tus sueños, alcanza tus metas Y cumplelo que tú prometas No te mientas a ti mismo No te mientas a ti mismo Lucha otra vez por nos caer en el abismo Lucha otra vez por nos caer en el abismo No te mientas a ti mismo